bueno en esta ocasión tenemos balancear por el método redox en este caso que tengo la ecuación de sulfato de hierro más una molécula de cloro más cloruro perroso más sulfato pérrico entonces el primer paso en una reacción por el método oxido reducción es establecer los números de oxidación con la cual están trabajando cada elemento en este caso yo tengo hierro más 2 entonces más 2 sulfato menos 2 sulfato menos 2 igual a cero cualquier elemento libre que no esté asociado a ningún anión en este caso a ningún catión como el cloro su valencia es cero por lo tanto cero luego tenemos que hierro más 2 más 2 cloro menos 1 me da menos 2 igual cero y en este caso hierro más 3 más 3 por 2 me da más 6 y sulfato menos 2 por 3 me da menos 6 y esto es igual a cero en este caso no lo estoy obteniendo por elementos sino como anión per se para facilitar en este caso y hacerlo más es reducido el proceso pues si trabajo por elementos pues requiere de más tiempo entonces obtenido estos valores el siguiente paso es establecer los elementos que cambiaron su número de oxidación tenemos que hierro más 2 del lado de los reactivos me produce hierro más 3 del lado de los productos y por consiguiente tengo que cloro hierro cero del lado de los reactivos cero del lado de los reactivos obtengo cloro menos 1 del lado de los productos por lo tanto debo de construir las semi ecuaciones de estos elementos como un tercer paso voy a establecer que hierro más 2 me produce hierro hierro más 3 y esto más un electrón en la siguiente ecuación tengo cloro en este caso con valencia c 2 átomos con valencia cero entonces me va en este caso con valencia cero aquí debo de destacar que son 2 átomos están en este caso recibiendo 2 electrones me va a producir cloro cloro con valencia menos 1 entonces la semi ecuación en este caso la semi ecuación debo de hacer sumatoria esta semi ecuación multiplicarla por 2 y esta semi ecuación multiplicarla por 1 y obtener entonces la ecuación iónica que es el siguiente paso tengo que hierro más 2 en este caso multiplicado por 2 eso más perdón me produce me produce 2 hierro más 3 más 2 electrones todo esto del lado de los reactivos hay que hacer las semi ecuaciones tengo hierro por 2 2 hierro más 2 esto más 1 por cloro menos 1 entonces tengo 2 cloro cero más 1 por 2 electrones 2 electrones me produce 2 hierro más 3 esto más 2 electrones más cloro menos 1 entonces esta es la ecuación iónica de dicha reacción por lo tanto debo de aplicar lo establecido en esta ecuación tengo que donde está el hierro más 2 un 2 donde está el hierro más 3 un 2 en este caso y cambio el color de este 2 para que se destaque entonces que está siendo colocado hago mi tabla reactivo como siempre producto y los elementos tengo hierro tengo cloro puedo trabajarlo como sulfato para trabajarlo de manera más sintética sintética no por elementos entonces estoy trabajando el sulfato como anión perfecto tengo que 2 hierros del lado de los reactivos y aquí tengo 4 hierros 2 por 2 4 y entonces aquí tengo uno más que son 5 entonces tengo que alterar porque se termina balanceando por tanteo este 2 debe ser modificado entonces aquí le voy a poner un 2 de manera tal que la ecuación me permita en todo caso 2 por 3 6 entonces tengo 2 hierros y 4 son 6 hierros del lado de los productos del lado de los reactivos debo de hacer una equivalencia y le coloco un 6 por lo tanto voy a tener 6 hierros del lado de los reactivos 6 hierros del lado de los productos aquí ya tengo la equivalencia ahora con el cloro por cierto tengo que 2 por 2 4 4 cloro del lado de los productos tengo 4 cloro aquí solamente tengo un 2 pues entonces coloco un 2 aquí y digo que 2 por 2 son 4 tengo entonces 4 cloro del lado de los reactivos 4 cloro del lado de los productos y por consiguiente los sulfatos tengo 6 sulfatos del lado de los reactivos y 2 por 3 6 6 sulfatos del lado de los productos lo que establece en este caso que la ecuación está balanceada entonces agente oxidante es la sustancia reducida aquí yo tengo el cloro que es el agente oxidante es la sustancia reducida y por consiguiente tengo entonces el hierro que es el agente reductor y es la sustancia oxidada sustancia oxidada como pueden ver de esta forma queda balanceada por tan veo esta reacción ¡suscríbete!